¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mucho ojo con este móvil androides porque es posible que sea el móvil con mejor hardware de la actualidad, luego el software como siempre es otro tema, pero como veréis no le falta de nada, empezamos con su diseño, el cual es desde mi punto de vista su punto más débil, básicamente porque no me parece bonito, tengo que decirlo, sí que es cierto que al cogerlo, al tener esta construcción metálica y las esquinas redondeadas hace que sienta bien en la mano, pero al menos a mi bonito no me parece, si hablamos sobre el peso tenemos 185 gramos y el grosor se queda en los 8.7 milímetros, bastante la media de los dispositivos de este tamaño, pero sin ninguna duda el punto más positivo del diseño nos lo encontramos en la parte frontal donde tenemos estos altavoces duales en estéreo, que si bien no son los mejores que hemos podido probar en la historia, sí que es cierto de que está bastante por encima de la media. Pasando a la pantalla tenemos 5,5 pulgadas en resolución 2K, tecnología AMOLED y protección Corning o Lira las 4, como veis viene bien equipada y por lo que hemos podido probar nos ha gustado mucho, se trata de un muy buen panel, tanto evidente a nivel de nitidez, también de colores, los negros al ser AMOLED está muy bien, pero los blancos también, de hecho al principio pensábamos que se trataba por los blancos de una IPS, así que se trata de una muy buena pantalla. Turno del hardware, el cual creo que podéis adivinar bastante, no hay otro que en este caso el procesador Snapdragon 820 que como sabéis corre a 2,5 GHz junto con 4 GB de memoria RAM y a mi sinceramente no me hubiese sorprendido que en vez de 4 hubiesen decidido meter 6 como es el caso del OnePlus 3 o del Zug Z2 Pro por ejemplo, aunque como hemos visto en el 99% de los gamas altas de la actualidad que tienen esta misma configuración del Snapdragon 820 y 4 GB de memoria RAM, tanto en el procesamiento de juegos como en la multitarea gracias a su RAM dará un buen resultado y finalmente la memoria interna como no podía ser de otra forma es de 64 GB ampliables mediante tarjeta microSD. Echando un vistazo a la conectividad básicamente lo tenemos todo, evidentemente Wi-Fi, GPS, 4G, Bluetooth 4.2, también contamos con NFC y si echamos un vistazo a los sensores en la parte trasera tenemos el sensor de huellas dactilares y ojo por la frontal al igual que en el caso de Note 7 contamos con escáner de iris. Turno de la batería la cual es de 3.250 mAh, una cifra que de primeras y sin poderla haber probado aún a fondo para esto esperaremos evidentemente la review pues parece una cifra muy digna por decir ya y viendo como iban las especificaciones ojalá que fuesen sido 4.000 en este caso son 3.250 en un panel 2K el cual dentro de la gama alta dará una autonomía bastante en la media. Pasando al software nos encontramos con Android Marshmallow 6.0.1 con esta capa de personalización que ya habéis estado viendo muy típica de ZTE, muy típica de estas marcas asiáticas y que al menos a mi no me gusta en absoluto. Ojalá tuviese Android puro este dispositivo y sinceramente sería el doble mejor, lo partiría máximo. Seguramente acabe teniendo CyanogenMod gracias a la comunidad y sinceramente con CyanogenMod este móvil sería sin ninguna duda uno de los mejores móviles de la actualidad. En cuanto a las cámaras frontal de 8 megapíxeles con apertura de diafragma f2.2 y trasera de 20 megapíxeles con apertura f1.8 para situaciones de baja luminosidad que viene acompañada con un flash LED de doble tono y en cuanto a esta cámara también incorpora estabilizador óptico de imagen así como la posibilidad de grabar en 4K y finalmente pues como estáis viendo la interfaz es una interfaz muy sencilla y bastante funcional. Así que Androides hasta aquí estas primeras impresiones con el ZTE Action 7, esperemos que te haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima Androides.